No hemos ido de hacer las cosas a medias, somos un poco cabezones en ese aspecto y nos gusta organizarlo bien. Siempre pasa que si no lo tienes bien organizado, después tienes más problemas, más faena. Cuanto más controlado lo tengas, más disfruta todo el mundo. Todo el mundo sabe dónde tiene que ir, todo el mundo sabe dónde tiene que estar, dónde no puede entrar, dónde puede entrar. Es un esfuerzo, pero funciona mejor. Después de todo vamos a hablar, en este caso al responsable del hotel, y le preguntamos ¿Ha ido todo bien? ¿Ha habido algún problema? ¿Ha pasado algo? Y nos dijo perfecto y se han comportado. Mira, ya quisiéramos mucha gente que se comportaran como estos chicos que parece que a priori, que lleno de tatuajes y lleno de pelo largo y que no sé qué. Pues siempre nos dicen que ojalá muchos de los clientes que tienen se comportaran como se comportan ellos. No hemos tenido muchas quejas, creo, o por lo menos yo no me he enterado. La gente lo acepta bastante bien. Supongo que habrá algún vecino cerca que a lo mejor pensará, hostia, este bien en estos otra vez con los guitarrazos. Empieza a ver toda esta parte del festival, que no son los grupos, que también lleva muchas horas de hablar con uno, hablar con el otro, y quedar con el ayuntamiento porque necesitamos que nos traigan las vallas X, necesitamos el escenario. Bueno, lo vivimos con ganas mientras lo estás preparando durante el año. Después la semana que lo preparamos es un estrés total. Mucha gente que ha estado en la asociación nos sigue ayudando cuando hay que estar allí están. Sin ellos tampoco podríamos hacerlo, está claro, porque somos cuatro. Yo, sin ir más lejos, hago de regidor de escenario para los cambios entre grupos, de técnico de luces y a veces de fotógrafo, todo eso al mismo tiempo. Y siempre tengo a alguien que me ayuda allí. Llevas desde la semana anterior montando y preparando y cuando llega el domingo estás derruido. El lunes todavía te queda recoger. Es durillo. Mi hermano, por ejemplo, que lleva todo el tema de los grupos, se lleva la palma porque él tiene todo el año que si mails, que si teléfono, que si ahora el grupo este necesita el hotel, el otro no, que lo debatimos todo siempre. Es un trabajo de un año. Y a nivel de bandas, pues es más quizás la semana antes de cuando anunciamos el festival que lo estamos cerrando todo y ahora hay como una calma. Y supongo que cuando falte una semana o una semana y media será ya que si yo vengo más tarde porque no sé qué, que si yo, bueno, ya sabes lo que pasa con las bandas, cuando tienes un poco más el lío montado. En Vidreras solo hay un hotel y entonces lo hemos aliberado para la gente que viene de público. Eso que ha representado una putada para las bandas porque tienen que desplazarse a 10 kilómetros del pueblo y ahí tenemos un hotel en Santa Coloma de Farnés. Porque ahora nos encontramos que mucha gente nos llamaba para poder coger el hotel en Vidreras y ya nosotros solos ocupábamos el hotel con las bandas. Ha habido momentos de decir, ostras, que estoy realmente cansado. Pero siempre tienes el punto, pero no quiero darme por vencido, ¿sabes? Yo creo que al final si lo haces es porque te gusta. Si no, no lo haría. Y eso es lo que nos hace tirar para adelante también porque algo tiene que me engancha, ¿no? Depende qué horario tengas te cuesta más porque no te queda tiempo libre y entonces es complicado. Vas combinándotelo porque, claro, tienes el curro, el grupo, que nosotros tenemos dos, por cierto. El festival, conciertos que hacemos durante el año a veces, y además cada uno tiene sus hobbies. Y entonces combinar eso a veces sí que cuesta. Tienes que ir un poco, ahora hago esto, ahora hago lo otro y vas trampeando, ¿no? A veces que sí que dices, uff, tendría que parar un momento y escoger. Pero yo es que soy muy, muy, muy terco en eso y me jode bastante tener que escoger. Hacemos cosas, ¿eh? Para hacer la presentación del festival. Hemos hecho una pinchada de DJs en un bar en Girona. Hicimos otro en el bar de la piscina de Vileras. Hicimos concierto con Bullity Caves, que es una banda de Bristol, que estuvo muy bien. Creo que al principio era más duro. Ahora, teniendo las redes sociales, es un momento, porque promocionas el festival vía Facebook o por donde sea y llega igual que si una persona viera un póster en la calle. Colgábamos pósters por el pueblo o así un poco cerca, porque a fondo los que venían venían igual. Pensábamos que era absurdo gastarse una pasta en pósters cuando le iba a llegar al móvil inmediato. Estos siete años anteriores no comprobaba casi nadie de la entrada anticipada, pero después nos encontrábamos que la comprobaba todo el mundo en taquilla. Supongo que es porque el precio en taquilla es barato y supongo que mucha gente decide no comprarla hasta el último momento. Pero sí que es verdad que la hemos venido en casi 400 personas por día, o sea que para nosotros es casi un éxito. Optamos a que sean 500, pero si vienen 350 estamos súper contentos. Tanto como permisos, como por seguridad, como por todo, son 500. Cuando lleguemos 500 te puedes escucharlo desde fuera, que se oye perfectamente. Pero este año ha habido como un pequeño giro y llevamos casi 100 entradas y queda un mes y medio. Contándote que la mayoría de las entradas las vendemos la última semana, las anticipadas, estamos bastante a la expectativa, porque hemos dicho, hostia, no se había pasado nunca esto. Claro, para nosotros 100 entradas anticipadas, muchas, sé que suena poco, a lo mejor para una sala de barna que mete mil personas en un concierto de un grupo, pero para nosotros te voy a ser sincero, en un festival, en un pueblo del interior de la comarca de la selva, provincia de Girona, que ya tengamos 100 entradas anticipadas, a un mes y medio a vista del festival, para nosotros estamos súper contentos. Bueno, sí, tiene esa parte un poco el festival, que los que lo organizamos lo disfrutamos de otra manera. No es lo mismo que desde el público, ¿no? Yo siempre he pensado que también tiene su gracia, ¿no? No lo disfrutas igual, pero ves todo lo que no ve el público, los cambios de grupo, cómo se organizan. Siempre te vas quedando con lo que hacen los demás grupos, son muchas cosas, lo vives de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!